¡A que huele la pinchila de popeta! ¡A que huele la pinchila de popeta! ¡A aceite de olivia! ¡No! El farmacéutico me da un preservativo ¡Sí! Decí forro, está todo bien ¡Bueno forro, me da un preservativo! ¡No lo sé qué hacer! Amor, ¿te gustan los bebés? ¡Ay, me encantan! ¡Qué bueno, porque se me rompió el forro! ¡No! ¡Holio el forro! ¡A mi pinto le dicen gilda! ¡Ah, estamos todos conmigo! ¿Por qué? ¡Porque muerta y todo sigue siendo lo más grande! ¡Aguarde el aplauso! Una princesa se encuentra con un sapo y le pregunta ¿Vos sos el sapo que le da un beso y se convierte en príncipe? ¡No, ese era mi primo! ¡A mí me lo tenés que chupar! ¡No, sí! ¡No, mamá! ¿Por qué no era del círculo? ¡Ah, bueno! ¡Encima de manco son pelotas! ¡Bueno, dámela, dale! ¡Ya está, ya está! ¡Déjelo! ¡Es como un mu... ¡No, no!